El loco bajo la cama. Esta es la historia de una joven llamada Sara. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro, y si tenía miedo solo tenía que extender la mano. Entonces, el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche, en la radio, escuchó que en su ciudad estaban en busca y captura de un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo, se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió del tirón, y al despertar, le sorprendió que el perro no se hubiera cansado de lamerle la mano en toda la noche. O eso creía, al abrir los ojos, encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiéndole la mano.